¿Qué es la importancia de la organización de la organización? Según un estudio de SAP, el 84% de las empresas a nivel global no conoce su fuerza laboral, lo que significa una pérdida anual de 118 millones de dólares. En los últimos años, se cambió la visión hacia un colaborador que forma parte del talento de la organización. Desde la importancia de motivar, retener, potenciar, capturar, medir y gestionar el talento de las compañías. Hoy la cultura de las organizaciones es multigeneracional y no se puede desaprovechar todo el potencial que tiene la fuerza laboral. El talento bien manejado influye positivamente en el negocio y en la operación. Sin esta claridad, los costos se elevan impactados por las altas rotaciones y los procesos de reclutamiento de personas. En las empresas pequeñas, medianas y grandes, los procesos de recursos humanos son los mismos. Solo es necesario definir el alcance que tengan en relación con su fuerza laboral. Nuestra alianza con SAP nos ha posicionado como líderes a nivel global en la gestión de recursos humanos. Hoy, Seidro HCC tiene un fuerte foco en SuccessFactor, plataforma clave líder en la gestión del capital humano. Con ella es posible cubrir experiencia de usuario, gestión del talento y todo lo que es el núcleo o core de recursos humanos. El talento está en todas partes y Seidro HCC, como panel estratégico, está aquí para ayudar a descubrirlo y a trabajar con él a su favor. Lo acompañamos a seleccionar las mejores soluciones innovadoras para cumplir sus expectativas y objetivos. El talento está en todas partes y Seidro HCC, como panel estratégico, está en todas partes y Seidro HCC, como panel estratégico, está en todas partes y Seidro HCC. El talento está en todas partes y Seidro HCC.